Música Entonces vamos a abordar ahora el concepto netamente de funciones, ya. Vamos a analizar qué son las funciones, ¿sí? Entonces, básicamente las funciones dentro de lo que es ya matemática se les expresa de una forma que se les dice y es igual a una función f de f de x, ¿ya? ¿Qué significa este y es igual a una función f de x? Normalmente se explica como una especie de transformación en la cual yo tengo una caja, ¿ya? Una caja que es una función f, ¿sí? O una caja que simplemente es un valor f, ¿ya? O que hace una operación f, ¿sí? Entonces, lo que hace la función es recibir un valor de entrada. Ahora, en este caso vamos a analizar solamente con una variable, con x. Cuando usted pase a cursos superiores, analizará que la entrada no es x, sino puede ser x, x, y, ¿estamos claros? Entonces, cuando la entrada es x, lo que sale es una función que depende de x, ¿sí? Es decir, sale la transformación de x, pero a través de la función, ¿sí? Y obviamente cuando trabajo en dos variables, digo, ingresa x, y y sale una función que depende de x, y, ¿ya? Generalmente, lo que se hace es darle equivalencias y se dice f de x es y, o simplemente se dice y igual a f de x, y acá simplemente se dice z es igual a f de x de x, ¿ya? Entonces, vea que lo que estoy haciendo en una función es tener un conjunto de salida, ¿ya? Yo tengo un conjunto de salida y cabe la redundancia, llevo a un conjunto de llegada, ¿ya? Es decir, paso a un conjunto de llegada, ¿ya? Como yo logro pasar, ¿cuál es el camino que me permite hacer este paso? Es la función, ¿sí? La función me permite que yo tome valores de aquí, por ejemplo, un 1, un 2, un 3, etcétera, un valor, un x cualquiera, ¿ya? Que yo lo tome y lo evalúe a través de la función, y esto llegue a ser un valor, por ejemplo, 2, 4, 6, etcétera, ¿ya? A un valor y, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a mapear. Que cuando aquí ingresa un valor, acá obtiene este otro valor. Cuando ingresa este valor, obtiene otro valor. Cuando ingresa este valor, obtiene otro valor, ¿ya? Y así entonces, yo tomo un valor de x y logro mapear un valor de y. Ese es el concepto de función, ¿sí? Entonces, hay funciones como lo siguiente, que por ejemplo, digamos, tenemos y... ¿Está ando ahí? Tenemos y es igual a, por ejemplo, x cuadrado más 1. ¿Ya? Entonces, bueno, voy a escribirlo así. F de x es igual a x cuadrado más 1. ¿Ya? ¿Qué implica? ¿Qué me está diciendo aquí? Que ingreso un valor de x y a ese valor, ¿qué le hago? x cuadrado más, más 1. ¿Estamos claros? Entonces, vean que yo obtengo otro valor de salida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se representan las funciones? Es a través de valores de ingreso, que son los x, y valores de salida que vienen a ser los y. Recuerde que y es lo mismo que la función. Entonces, por ejemplo, si yo pongo, voy a poner un ejemplo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, ¿ya? Lo que yo obtengo es algún valor de salida. Por ejemplo, si pongo menos 2, ¿ya? ¿Cómo me queda aquí? Menos 2 al cuadrado se hace 4, 4 más 1 se hace 5. ¿Está claro más o menos? Sí. Si pongo menos 1, menos 1 al cuadrado se hace 1, más 1 se hace 2, ¿sí? Si pongo 0, 0 al cuadrado se hace 0, más 1 sigue siendo 1, ¿ya? Si pongo 1, 1 al cuadrado se hace 1, más 1 se hace 2. Si pongo 2, 2 al cuadrado se hace 4, más 1 se hace 5, ¿ya? ¿Se entiende? Y así yo puedo irle dando los valores que yo quiera. Entonces, una función puede representarse de manera analítica, ¿ya? Puede representarse así, analítica, ¿ya? Puede representarse de manera analítica, puede representarse a través de su tabla de valores, ¿ya? Tabla de valores, ¿ya? Y puede representarse también a través de su gráfica, ¿ya? Generalmente los que se van a trabajar es analítica y gráfica, ¿ya? Y gráfica, ¿qué sería? Simplemente es representar los valores o la tabla de valores a través de un gráfico. Por ejemplo, yo voy a poner aquí que cuando x vale menos 2, menos 1, menos 2, acá puede ser menos 3, etc. Acá es 0, aquí es 1, 2, 3, ¿ya? Cuando vale menos 2, vale 5, dice. Entonces vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Que es la forma de graficar también. ¿Ok? Ok, cuando vale menos 2, vale menos 5, perdón, vale más 5, ya. Que es también la forma de graficar una función, ¿sí? Entonces menos 5, cuando vale menos 1, vale 2, el punto estaría por aquí. Cuando vale 0, vale 1, el punto estaría por acá. Cuando vale 1, vale 2, está por aquí. Cuando vale 2, de nuevo vale 5, ¿sí? Note que en este caso yo he dado puntos limitados, pero no significa que la función se limite a ese espacio, sino que solamente estoy graficando esta porción de la función, ¿sí? Entonces la función representa una gráfica en el plano, ¿estamos claros? Toda función tiene su gráfica, ¿sí? Así. ¿Se entiende? Entonces vean que lo que yo grafiqué, o perdón, lo que yo puse aquí de manera analítica, f de x igual a x cuadrado más 1, ha tenido su representación gráfica en un plano x, x, y. ¿Ya? ¿Y qué significa esto? Significa que yo doy un valor de x, ¿ya? Aquí se da un valor de x cualquiera, yo llego y este punto me hace retornar hacia un valor hacia acá. Y este valor se conoce como f de f de x. Esa es la función, o esa es la operación que hace una función, ¿sí? f de f de x, ¿sí? Yo doy un valor de x y obtengo un valor f de f de x, ¿ya? Y f de x se conoce como y en este caso. Entonces doy un valor de x, un conjunto de salida, atravieso la función y llego a un conjunto de llegada, acaba la rondacia, llego a bordo a un conjunto de llegada, que es el y. ¿Sí? Entonces recuerde, usted tiene una entrada que va a ser x, la variable independiente, y llega a una variable y, que es el valor dependiente. ¿Sí? ¿A través de qué? A través de la transformación que hace la función. ¿Sí? Entonces, dudas, preguntas, hasta ahí, el concepto de funciones. Sí. Ese es el concepto de función, ¿sí? Ahora, hay una situación que me dice el concepto de función, ¿ya? Que tenemos un conjunto de salida y un conjunto de llegada. El conjunto de salida se conoce como dominio, ¿ya? Y el conjunto de llegada se conoce como rango, se conoce también como recorrido, recorrido, o se le conoce también como codominio, ¿ya? Codominio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el dominio? Son los valores de salida que obtiene la función. O son los valores de la variable independiente, ¿sí? Son los valores de la variable independiente, ¿ya? Esta parte es conceptual porque a veces les preguntan o a veces les piden analizar, ¿ya? Entonces, debo saber que el dominio son los valores que puede tomar la variable independiente. ¿Cuál es independiente? Es x, x, yo doy libremente, salvo ciertas restricciones que ya vamos a ver, o los valores que sí puedo dar. Y el codominio, en cambio, son los valores que de la variable dependiente, ¿ya? De la variable dependiente, ¿ya? Y dependiente es la variable y en este caso. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Sí. ¿Ya? Entonces, el concepto de función tampoco es que cualquier valor o cualquier situación pase en el dominio y cualquier situación pase en el recorrido, ¿ya? Una función f es una regla que asigna a cada valor de x en el conjunto a, en el conjunto de salida, exactamente un elemento llamado f de x en el conjunto de llegada, en el conjunto b, ¿ya? Que básicamente es lo que le explica aquí y es lo que tenemos acá, ¿sí? A cada valor de x le corresponde solamente un valor, ok, o sea, a cada valor de x se le asigna un valor en y, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un concepto de función y concepto de que no es función, ¿ya? Entonces, no es función cuando yo parto de un valor de x y le corresponden dos valores en y. Entonces, ¿qué significa eso? Que el concepto de función es que para cada valor de x le corresponde solamente un valor en y, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a este valor de x le corresponde un valor de y. Vamos haciendo acá para verlo gráficamente. Tengo el conjunto de salida, el conjunto a, vamos a x, y tengo el conjunto de llegada, el conjunto y, que es b, ¿ya? Entonces, se dice que es función cuando a cada valor de x, vamos a poner aquí unos asteriscos, ¿ya? Que eso van a significar los valores, ¿ya? Le corresponde solamente un valor en el conjunto de llegada, ¿ya? Entonces, a este valor de aquí sí puedo salir hacia acá, ¿estamos claros? Y aquí, por ejemplo, podría llegar hasta acá. Para un valor del conjunto de salida le corresponde uno en el conjunto de llegada. Igual puedo salir de aquí hacia acá, ¿ya? Todos estos serían, serían ejemplos, ¿ya? Pero, ¿qué sucede? ¿Cuál no es función? Voy a borrar este de aquí porque está sobrado, ¿ya? ¿Cuál es un ejemplo de que no es función? Esto sí es función, ¿sí? Esto sí es función, ¿ya? ¿Cuándo no es función? Imaginemos que en este mismo conjunto lo que me dice a cada valor de x o del conjunto de salida le corresponde uno en el conjunto de llegada. Pero, ¿qué tal si yo de este conjunto de salida, ¿ya? Digamos que no se da esto de aquí, ¿ya? Y yo de este valor de salida llego a dos de acá, ¿ya? Note que eso no va a pasar, ¿ya? No va a poder cumplirse esto de aquí. ¿Por qué? Porque a un valor de salida le estoy asignando dos valores en el conjunto de llegada. ¿Estamos claros? Entonces, eso de ahí ya no es función, ¿ya? ¿Qué se entiende de esto de aquí? Que yo estoy partiendo de un valor x1, ¿ya? Y estoy llegando a un valor y1 y y2. Eso de ahí no es, no es función. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Entonces, de acá arriba sí es función. A cada valor de x le corresponde un valor y, ¿ya? Incluso puede pasar esto de aquí. Digamos que, por ejemplo, a cada valor de x le corresponde solamente 1 en y. Y note que le corresponde solamente este 2. A este de aquí le corresponde también solo 1. A este le corresponde 1, a este le corresponde 1, ¿ya? Entonces, vea que está sucediendo esto de acá. Pero acá no puede ser al revés. Es decir, que de 1 salgan a 2. Lo que sí puedo es que de 2 salgan hacia solo un elemento, ¿ya? Entonces, este es el concepto de función. Y lo de abajo es el concepto de no es función. O simplemente es una relación, se conoce, ¿ya? Por ejemplo, algo que no es función, ya para terminar. Algo que no es función es de este tipo de gráficas. Por ejemplo, esta de aquí, ¿ya? ¿Cómo me doy cuenta que no es función? Porque note que yo le doy un valor de x, ¿ya? Aquí voy a dar un valor de x, ¿ya? Y yo hacia arriba obtengo un valor y1, ¿ya? Y hacia abajo obtengo un valor y2. ¿Está claro? Bueno, entonces vea que yo para un valor de x obtengo dos valores en y. Para un valor en el conjunto de salida, obtengo dos valores en el conjunto de llegada. Entonces, esto no es función. Que vamos a poner un x1, ¿ya? Eso de ahí no es función. En cambio, esto sí es función. ¿Por qué? Tomo un valor de x, un x1, ¿ya? Y llego a un solo valor en y, que es un y1, ¿ya? Acá yo puedo tomar otro valor, ¿sí? Es decir, puedo tomar un x2, ¿ya? Y a este le corresponde otro valor, o un valor aquí mismo, que va a ser un y, un y2. ¿Está claro? Y es el caso de x, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace para comprobar si es función o no es función? Se hace la regla de la recta vertical. Si yo trazo una recta vertical en alguna parte de la gráfica, y eso corta en más de un solo punto, simplemente no es función. Por ejemplo, si aquí yo trazo una recta vertical, ya, note que corta solo en un punto. Solo va cortando en un punto, ¿ya? Pero si yo trazo una recta vertical acá, por ejemplo, aquí, ya, ok, aquí, si usted nota en cuántos puntos corta, uno y dos. ¿De acuerdo? En cambio, acá, donde yo trace, solamente corta en uno. Donde sea que yo trace, corta en un solo punto. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, esa regla de la recta vertical me sirve para determinar cuál es función y cuál no es función, si es que me dan la gráfica, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, Daisy? No. ¿Terminamos ahí? Sí. Ya.